San Miguel de Nono es una parroquia rural del distrito metropolitano de Quito. Está conformada por las comunidades de Alaspungo, Nonopungo, Pucará, Yanacocha, Alambi y La Sierra. Nono proviene del latín nonus, que quiere decir noveno. Fue el noveno pueblo fundado por los jesuitas en 1660, en el noroccidente de Quito. Desde entonces comenzaron a funcionar las haciendas. La reforma agraria de las décadas de los 60 y 70 marcó el triunfo de la hacienda ganadera y el desplazamiento de los campesinos hacia la ciudad. La reforma agraria de las cámaras agraria de los 50 y 70 marcó el triunfo de la hacienda ganadera. La Hacienda Y el dueño de la Hacienda San Eloy había comprado, digamos, esta hacienda Porque él era un coronel, donde él venía de una vez en cuando para acá a la Hacienda Que necesitaban cuidadores Entonces nos conquistó pues de que veníamos a cuidar esta Hacienda Donde venimos tres familias desde Rebamba para acá Él nos dijo que pasaba por aquí, por la Hacienda del Tlandía La casa como construida, como le digo, de hace muchísimos años Está construida con lo más de adobe Y es más o menos mixta en lo que se habla Tiene madera, tiene un poco de ladillo Los cimientos son de piedra Y la teja igual son de barro Son productos o cosas que se utilizaban antiguamente Oye de mis abuelos, se llamaban el pozo, eran de apecido pozo Y mis abuelitos eran de apecido del castillo Yo nací desde luego aquí en Ono mismo Pero exactamente en esta casa no Porque nuestros papacitos vivían en otro lugar Pero hace muchos años de lo que cuentan mis papacitos y mi mamacita Pues mis abuelos sembraban en todos estos pocheros lo que es papas Pero grandes extensiones de papas Yo no le hablo de 10, de 20, sino de 200, 300 quintales Y eso lo mandaban a Quito Había una consignación de papas en San Francisco De un señor de apecido Caviedes Que me acuerdo por lo que llevaban en los camiones de mis abuelos Esas papas eran las únicas personas en Ono que tenían vehículo Era la hacienda de Chiquilpe, la hacienda de San Eloy Y hasta Cruz Loma, por donde pasa el oleoducto Pero después fueron dividiendo Y en alguna parte le habían vendido a este señor, el coronel Morales Toda esta hacienda, todo lo que vemos, todo esto era hacienda Aquí en Nono, todo lo que es Nono Hemos hecho cuenta que había como unas 62 haciendas 62 haciendas La hacienda de Anacocha ha sido, fue una hacienda Con el pasado tiempo las leyes se han cambiado Todo se ha destruido El dueño se dio al exterior Que el resto era el botecado Donde le hicieron el mal manejo Todo lo que había se acabó La hacienda de Anacocha es 2.800 haciendas La hacienda de Anacocha, por ejemplo Entonces en junio, San Pedro y San Pablo Entonces ellos nos invitaban al pueblo Y nosotros inclusive, así no nos inviten Nosotros cogíamos los caballos Cada quien teníamos nuestros caballos Los que más teníamos económicamente Y nos íbamos a la hacienda, un grupo de 20, de 30 muchachos Los que podían iban en un camioncito atrás Igual a la fiesta Y los que no tenían que se iban caminando Y nos metíamos a la hacienda Pues ahí ayudábamos a hacer la barrera Hacer el tablado Y comenzaba la corrida de toros Eran toros que la misma señora tenía Ella tenía en el páramo de la hacienda de Elia Más o menos una cantidad de unos 200 toros De esos de Lidia Ellos se llamaban priostes Eran dos priostes Ellos hacían la fiesta Pero hacían la fiesta con gasto de la hacienda La hacienda les daba chicha Había lo que 300 litros de charro Unos 40 tallos de leche 40 litros Les mataban dos toros Para la gente Que me llevaban a la fiesta Pues no Allá no gastaban nada Ni los turistas Nada, nada Todos tenían comida De todas, música de banda Bien bailaban, todo Muy buena era la fiesta Muy buena De los patrones bonifaces Eso yo sí me acuerdo Que tenían mucha ganadería Eso sí Había mucha cantidad de leche Había tantos trabajadores Tanto para la agricultura Y tanto para la ganadería Porque era una hacienda inmensa Inmensa Pero de una vez Ahorita creo que se ha formado Creo que cinco propietarios Y me acuerdo que la gente Se ganaba ahí Por ejemplo De tractorista Los hombres Tractorista Maestomos Y otros en la agricultura Y las mujeres Y las mujeres Se sabían ir A los deños Porque ahí no había maquinaria Sino solo era a mano Entonces Y como sembraban mucho Mucho maíz Allá no Maíz Morochillo Frejolabas Entonces había Más antes llamaban O sea No se llamaban Como ahora se dice Cuastos Sino más antes Le decían Troje Aquí vivía El mayordomo O el huasicama Le llamaban huasicama Él es el que llevaba el ganado Y traía el ganado Él dormía aquí Y tenía una mujercita Que era su compañera Los dormían los dos Las otras chicas Dormían por allá O en los otros cuartos Aquí hacían Cama general Dormían unos 5 6, 7 Y en el suelo Así no más dormían Solo con fijaditos Sus ponchitos Su medio Chalinita Y nada más Así dormían ellos No tenían camas Por ahí Un tablerito Nada más Para la cama Y nada No se puede decir De zanahoria Los echaban hasta 50, 60 quintales Papas lo mismo Al frejo No pasaban De unos 20, 15 quintales De frejo Ocas lo mismo Bastante producción Había Entonces se repartían Y bien, bien Pues La gente Los asipongueros Tanto como El partidario Vivían muy bien Bueno hubiese sido Que nos pagara Él nos mostraba Tomen esta cantidad De tierra 3 hectáreas 2 hectáreas Entonces Por esas Dos hectáreas Teníamos que trabajar 3, 4 días A la semana Habían sabido Trabajar 4 días Por lo hace Pongo Como que le pagaran Un arriendo Al patrón En los dos días Quedaba para ellos Y eso hacía En vuelta Agricultura Sembrar Cualquier plantita Todo ha sido Puro patrónado O sea que no había Ningún terreno Solamente así Trabajaban Para los patrón Porque había Pastidarios Arrendadores Nosotros éramos Como 10 10 familias Este Había Mi papá Y mi mamá Entonces Mi papá Murió Trabajando En la hacienda Él Trabajaba así Día y noche A veces Mojaba Y no se secaba Como que le dio Esa Polmonía Entonces Eso murió De 45 años Yo ya tengo 65 años Él murió Está jovencito Me doy cuenta Todo eso Nos levantaba Un coraje Así De Pelear Pelear Con las haciendas Nos tenía el dueño Como Como que si fuéramos Hijos de él Pues como decía Yo les doy casa Les doy Agua Leña Todos tienen aquí Suplido También Nada de suplido Pero eso Nunca se Se acababa Hacía sus cuentas Decía Todavía me deben Todavía me deben O tomen Tanto Pues Y ya con eso Tienen para Para Vivir De eso Entonces Tuve que Dedicarme Y aquí De ver que La gente Ya no había donde Coger leña Ni agua Él dijo Elías Te voy a dar Una pistola Para que No Permita Que entre acá A la hacienda A coger la leña Ni a coger agua Peor A A tumbar Un árbol Nosotros Nunca Hemos Cosechado Las cosas Para uno Propio Por más Que trabajábamos De eso Nos levantó Una conciencia Y iras Y En esos tiempos Había Padres Este Monseñor Leunidas Proaño Yo caminé Bastante Con él O sea De comer Si había En la hacienda Pero lo que No teníamos Nunca Hace un dinero Para nosotros Manejar Siempre Éramos Siempre Debíamos Siempre Debíamos Y eso era El tino Como se llamaremos De los patrones Nunca éramos libres Nunca Solo debiendo Yo Me daba coraje Decirle Patrón Patrón La reforma agraria En Nono El caso De la toma De la hacienda San Eloy Me eligieron A mí Para que Fue un curso Que Había En Inepos Un curso A nivel Nacional Había Obtenido Algunos Conocimientos Sobre El nivel Nacional Era el curso Cooperativismo Me di cuenta De lo que El señor Me estaba Explotando Entonces Desde ahí Yo ya Me cambié Yo también De decisión Dije Bueno Este señor Nos ha tenido Aquí explotando Y nos pagaba Ni nada Entonces Me hice Y yo A los pocos A las pocas familias Que quedaron Aquí Ellos fueron Los que se levantaron El Emiliano Con el papá Hicieron cabeza El papá ya no vivía Pero un grupo De los familiares De él Porque todos Son familia De sobrinos Tíos Hermanos Y todos los demás Entonces ellos Se levantaron En las misas En la fiesta Ahí decidimos A tomar Un día Ya Solo organizado Solo organizado Pero no teníamos Tierra Para trabajar Entonces ahí Lo que decidimos A tomar Y esa hacienda Salió afectada A las pungos Se llamaba San Eloy La hacienda Salió afectada Porque ahí estaba El grueso El grueso de la gente Nosotros nunca Teníamos Ni una capilla De ahí salió La organización Bueno pues aquí Esto vamos a hacer Minga Limpiamos Acomodamos Trabajamos Hicimos un plano Y comenzamos A hacer la capilla Ahí vino Y nos quiso Quitar Ahí ya vino Con fuerza De ahí ya De ahí ya No hubo Quien nos pare Nunca Y cuando vine Del curso Pues entonces Yo les dije Bueno Tenemos que Tratar De Separarnos Del dueño A nosotros Ya no nos dio Miedo Nada Nos decían Comunistas Nos decían Ladrones Porque nosotros Si nos unimos A Lecuazunar Y así Hacemos avanzado A llegar adelante En 1973 Ya vino El profesor El señor Abraham Flores Entonces dice Organícesen En comuna Ya le dimos A conocer La situación De las personas Que vivíamos aquí Que ellos Le pueden ayudar A organizarse Y había sido Con los Compañeros De Lecuazunari Entonces Ellos Trajeron Ya Vinieron a conocer La comunidad Estuvimos La primera Reunión Y Nos dieron a conocer De que era necesario De que nos Organicemos En comuna Lecuazunari Me dio beca Que me vaya a Cuba Pasé un año En Cuba Ya que Yo decía Mentira Que comunismo Más bien El comunismo Es bueno Sabiéndole organizar Se organizó La comuna Y ya se legalizó Por medio Del Ministerio de Agricultura Le auguro La propuesta De que nos venda Un poco De la hacienda Entonces En ese tiempo Un millón y medio De De sucres Que me paguen Para Venderles La hacienda Pero En ese tiempo No teníamos Ni Ni mil Sucres Peor Cuenta plata Yo Yo casito Morí En manos De febres Cordero A mi Me acusaron De Alfaro Vive Y cuando Me cogieron Yo dije Yo soy Más que Alfaro Vive Yo lucho Por camino Por escuela Por luz Por agua Eso soy Pero mis principios Nunca he de dejar Mis principios Tienen que ser De lucha Mis principios Tienen que ser De trabajo De solidaridad Entonces Ahí empezó Ya Nos fuimos A trabajar Hacer el carbón Adentro Donde el patrón No nos vea Porque mi papá Sabía Como era El cuidador Entonces Fuimos Adentro E hicimos El carbón Con eso Fuimos poco a poco Recopilando Nosotros Cogiendo dinero Para Para comprarle La hacienda Para pagar Nos metimos A la hacienda Ahí quedamos 15 días En la montaña Adentro Viva Viva el primero De marzo Viva el Ecuador El dueño Era Decía que tiene Siete Sobrinos Abogados Ustedes No me No me igualan Ni a la punta Del zapato Además Del general Rodríguez Lara Es mi Subalterno Ya nosotros Empezamos También a poner Cercas Y el patrón Nos dijo Como Que cualquier Momento Iba a venir Con un carro De policías Y nos iba a llevar Amarrando Con el mismo Alambre Del cuello Nos iba a llevar Arrastrando Y él no se atrevió A venir Porque tenía miedo Que vamos a pegar Así Y no se Pero estos señores Decían Van a venir Con policía Ya el curita Si es que vienen Si es que pueden Uno salgan Para acá Llamaba Chiquilpe Tumben árboles Hagan huecos Caben que los policías Ya nos lleven A ustedes Y nunca digan Cual es el dirigente Todos somos Todos Si es que Quieren llevarle A don Elías Tienen que llevarnos A todos Y que no No me dejaron Ni que me lleven Ni pudieron llevar A nada Tenemos que irnos Todos Entonces Eso Los Militares Dijo Bueno Este coronel No tiene nada Ni mujer Ni nada Entonces Vieron todo eso Y Y Nos dejaron A partir de las Reformas Agrarias De 1964 Y 1972 Grandes haciendas Como La Merced Entregaron Sin titulación Un promedio De tres hectáreas De tierra A sus Extrabajadores En Alambi Y Anacocha Y Alaspongo Los campesinos Pagaron los costos Negociados Con los antiguos Propietarios Durante algunos años Administraron Sus propiedades Comunalmente Pero estas Se disolvieron Por distintas razones Nosotros Veinticinco años Estuvimos Solo En común Solo Nadie Era dueño Entre las Catorce Personas Trabajaban En comunalmente Comunalmente Trabajaban Unos tantos De tierras Sembraban Papas Sembraban Habas Nosotros Por ejemplo Si teníamos El grano Teníamos Comunalmente Hablábamos Con el presidente El presidente Nos daba una porción Esto para la chicha Ya así mismo Nos daba una porción Para el mote Si teníamos papas Así mismo Nos decían Bueno ¿Entre cuántos Estamos? Estamos unos Unos 40 Unos 50 Nos alcanza Con un quintal De papas Hemos hecho Un quintal De papas O sea Se ayudaban De unos a otros Entonces El uno También le daba El otro También le daba Pero 12 años Creo que Ya nos dimos cuenta Porque unos Trabajaban Otros No trabajaban Entonces Dijimos Mejor Hagamos lotes Nos hicimos lotes Para que Entonces Cada cual Trabaje Ya En su lote Sí Indirvalmente A veces Trabajaban Igual A veces Menos Entonces Trabajaban Menos Querían Ya Un producto Coger más Entonces De eso Los dos compañeros Dijeron No Si quieren Usted Tienes Para comer Mejor Le será Dividirse La sierra Y cada uno Y el que trabaja Tendrá Y el que no Trabaja Porque Enverdadmente Al Al dividirnos Ya no estamos Organizados Y ya no Ya no Podimos hacer nada Pues ya Cada uno Es por su lado Y Y nada más Entonces Ellos Cada cual Se posesionaron En sus lotes Entonces Se sentaron Ellos ahí Cada cual Lo que hacían Es tener Ganado Y agricultura Y bueno En ese En ese entonces Yo me acuerdo Que sabía Dios dar En granos En calidad De primera Antes había Con abundancia Todo aquí Lo que se hacía Es Se sembraba Ocas Se sembraba Meyoco Con eso Se criaba Gallinas Se criaba Chanchos Se daba De comer La zanahoria Eso se comía Las chanchas Se engordaba Y se pelaba Aquí Sacábamos Unas dos Tres ollas De manteca Y eso servía Para la comida Imagínense Salía Un carro Casi Semanal Habas Choclos Todas esas cosas Había Habas Meyoco Zanahoria Entonces había Bastante producción La utilización De productos Agroquímicos Reemplazó A las formas De producción Tradicional La dependencia De estos insumos Ha empobrecido A los campesinos Menono Y entonces Y después Seguíamos Sembrando Ya lo producía Entonces Porque Ya se la echaba Antiguamente Se sembraba Y se cosechaba Hoy en día Pues el problema Es que La semilla Está acostumbrada Al fertilizante Y entonces Si usted siembra O sea Ya no Ya no cosecha Antes No fue así No había El químico Ni fungicidas Ni abonos Nada de esas cosas Pero vino Esos productos Y entonces Todo el mundo Comenzó a sembrar Con eso Buena producción Se emocionó La gente Pero que eso Es de hoy Como que La tierra Está esterilizada Y la semilla Acostumbrada El químico El químico Más antes Eran las papas Era la línea Cuando se cocinaba Ahora el aguado Es por el químico Entonces La producción Claro que Cuando se pone Más abono químico Hay más producción Pero igual Pero si no se le funiga Igual para la lancha Para todo eso Igual al mes Dos meses La papa ya no vale Es malo Para la tierra Pero ya era peor Lo que Nuestro tonal Y dígase yo sola Mi esposo Trabaja allá Pues tengo que ver La manera más fácil Es lo mismo que el humano El joven Ha trabajado Nunca se ha alimentado El viejo no vale Pues está Porque el joven No se ha alimentado En la vida Si trabaja Tiene que alimentarse También Para que El viejo Sea bueno Resista Entonces Así es la tierra Pues Entonces la tierra Hay que alimentarse Por la crisis agraria Nono y sus comunidades Se han especializado En la producción ganadera Prácticamente Nono No Porque estaba ubicado No se sabe dar cuenta Que está rodeado De haciendas Entonces al estar rodeado De haciendas Prácticamente la producción Era pequeña Hay haciendas grandes Abajo en la Merced Donde ellos si producen Pero son Que le hablo De 30 hectáreas De 25 hectáreas Entonces son producciones Inmensas En la parte de enfrente Es la hacienda de San José Ahí producían Por ejemplo El brócoli Es una producción Fantástica Fenomenal Pero parece que El brócoli Le dañó al terreno Y ya la producción Misma no se dio En lo que es agricultura Y los tienen sembrado pasto El pasto se utiliza Para la comida Del ganado Que es la producción De la leche Y como de allí Ya no hubo cultivo Ya no hubo agricultura Se dedicaron Solo a la ganadería Que no Ustedes ver Es bien productor De leche No No tiene unos 25 mil 30 mil litros Diarios Ya a las cinco y media De la mañana Hay que Tratar de ir A A ordeñar Las vaquitas Entonces Hay dos Tres personas Como Que sirven Como Intermediarios De la Ellos cogen Una ordeña Y va Y entrega A ellos Como aquí No hay como Tener Vacas Exportadas Que son De calidad Solo Vaquitas Criollas Que les llamamos No da mucha leche Solo Dan unos Cuatro Cinco litros En cambio Las vacas Otras Son de Calidades Así Dan hasta 10 12 litros Sacamos una producción De 25 mil Litros De leche Diarios Una producción Bastante alta Pero eso ahorita Prácticamente es ganadero Agrícola Ya no es Y a la gente Ya no siembra Porque no hay Con quien Trabajar Y esa fue La ruina De la parroquia La reforma agraria Porque la gente No pudo subsistir Un padre de familia Con unos Seis Ocho hijos Porque así Fue antes Con tres Cuatro hectáreas De terreno No podían vivir Imposible Entonces ¿Qué sucede? Que la gente Joven Salió Salió Abandonó La parroquia Entonces la gente No tiene a dónde Extenderse La población No tiene a dónde Extenderse Y la gente Se ha ido Porque no hay Dónde trabajar La crisis Agraria Y la hacienda Ganadera Expulsaron A los campesinos A los barrios Marginales Del noroccidente De Quito Ya se sabe Que sale Nueva cancha Uno, dos, uno Los hijos de los catorce Todos los hijos Familias Están por aquí Toditos De los catorce Ocho que somos allá Nosotros Estamos todos Como se dice Juventud Con nietos Hijo Somos unos 500 Habitantes En Aladrillo Nosotros Solo yo Dedicamos al ladrillo Y ahí toditos Son solo albañil Las mujercitas Hacía Domésticas De familia Sí Están acá Porque si dejara noche De hacer los ladrillos No hubiera Para hacer las casas No hubiera trabajo Para mi marido Todos somos albañiles Sí Solo acá Ya va a estar separada De trabajo A todos ellos Vamos Unos 15 años Salí A trabajar aquí Porque allá No había Empleo Sí De buena ecología Por el momento Estamos aquí Viviendo aquí En el lugar de trabajo Por lo que Es toca madrugar Un poquito A elaborar Este Más de este Ladrillo Yo amo Ahí Y sinceramente O sea Me casé muy joven También Y Y viví un tiempo Allá Igual O sea Salimos con mi esposa Igual Por el trabajo O sea Porque no hay Allá Fuentes de trabajo Y yo Igual me dedico O sea Trabajar al diario Con mi papi Mi esposo Se dedica A la albañilería Aquí Se pasa barro Se bota tierra Se almacena Igual Tocame 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 Igual Como decía Mi papi Igual O sea Salí Pensando En mis hijos También Por no Dejar Hacer Campo Les envía Mis Tres Hijitos Les envía Para acá Diciendo Que yo Ya voy a salir Les envía Y les dice Perdés A mi hija Dice Perdés Del colegio No estudió Bien Y yo no pude Salir Así Más allá Como no trabajaban En esas llaves 48 48 Más 6 79 Ya Como se dice Ya no hay Una buena educación Para Para el futuro De ellos mismos O sea No tenemos Una buena educación Allá Por nuestros hijos Parecimos bien Y saliendo Porque Por ejemplo Yo Igual Como le digo Dejé El primer El curso Y me regresé Aonde Mis padres En cambio Ahora Mis hijos O sea A mí Se me rijo El día Hasta ahorita Sexto curso Entonces En esa parte Yo Me siento Como le digo O sea A veces No me arrepiento El algo Porque mis hijos Siguen El futuro Para ellos Bueno Yo O sea En mi Sentir Como madre O sea Yo quiero Que él Ya no trabaje Como yo Al menos Mi trabajo Es duro Entonces Yo ya no quiero Que él trabaje O tal vez Como su papi Como se dice Que todo el trabajo Es digno Pero es duro No, no Es la parroquia Más pobre Y despoblada De Quito Y si el campo No produce Sea la costa La sierra El oriente Si el campo No produce El campo No densa A la ciudad La ciudad No tiene Ni que comer Pues El campo Es el que Le mantiene A los pueblos Al grande Y al chico Pues Y los campos Están botados La reforma agraria Liderada por los Grandes Hacendados Profundizó Las desigualdades Sociales En el campo Y la ciudad Y facilitó La entrada Del modelo Neoliberal Que compromete La salud humana La soberanía alimentaria Y la conservación De la naturaleza La soberanía alimentaria 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video